Hola amigos, encantada de recibirlos nuevamente en este tu segmento Cocteliendo. Yo soy Mari Morejón y como siempre te traigo los tragos más trending de la temporada, hoy desde Casa 21. Hola, me llamo Cristina, estamos aquí en Casa 21 y hoy le voy a preparar un mojito. Un poco de hielo. Más o menos seis hojitas de menta. Bacardi. Jugo de limón. Más azúcar. Más azúcar. Soda ola. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, si lo desea probar, venga a Casa 21. Yo soy Mari Morejón y como siempre le deseo lo mejor en este fin de semana. Gracias por ver el video.